¿Qué es usted, madre, Fofo? No, es que... No, me prometiste una cosa, me dijiste, yo ya no voy a traer gente aquí a casa, y es lo primero que sé. ¡Ellas, que también! ¡Porque son ellas, eh! Necesitamos ya sacarte una novia, bro. Ya no puedes estar haciendo esto. Es que no me dejan invitar los buquis, güey. Pues sí, pero pues, güey, o sea, María Julis es mi pareja, o sea, esta es mi cama, tú tienes la tuya. Está muy duro ese colchón, güey, este sí tiene plumitas de ganso, güey. Oye, Fofo, pero quita permiso para entrar en la habitación, carnal. Es que, güey, estaba muy quieta la cama del morenito, güey, el colchón inflable. ¿Y esos takis? Ah, pues los encontré ahí, güey. Bebé, no te enfades, no te enfades, no te enfades. Está bien, pues es nuestro invitado, lo tienes que tratar bien. ¡Tres! Yo no me meto a su casa y me pongo en su cuarto a jugar al Xbox. Esto es pura proteína, carnal. Güey, proteína, un rebuy, güey, un tomahawk, güey. Se te olvida que tu espada ya no te financia y tú tienes dinero para rebuy. Pero, ánimos, bro, no te pongas a llorar. ¿Cómo cambia la vida, eh? Hace unos segundos estabas pisteando y ahora estás aquí en un puff. En un puff dormido y ebrio. ¡Berracho! Muy buenas, familia, y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Muchos de ustedes me han estado preguntando que por qué Dominguero echaste de casa a Güempofo Márquez. Ahora mismo nos encontramos, como pueden observar, en la cima del éxito, donde todo pasa, donde se han hecho las fiestas más excéntricas. Que, de hecho, si no las han visto, les dejamos aquí unos clips. Y muchos la conocen, amigos míos, porque es una de las casas más conocidas, ¿no? De los Rich Kids. Entonces, la verdad es que muchos de ustedes ya saben que nosotros hemos estado sin grabar durante aproximadamente tres meses. Ya lo expliqué cuál fue la razón. Pero adicionalmente muchos me preguntan, Ok, está bien de que pues haya desaparecido tres meses, Fofito, pero ¿por qué realmente lo echaron de casa? La verdad es que no fue tan así, pero ¿qué les parece si hacemos un recapilatorio para que vean exactamente qué es lo que pasó? Y entiendan un poco mejor la razón principal por la cual Fofo se fue de casa y dejó el contenido. Porque pues obviamente ya saben que es un niño que está acostumbrado a tenerlo todo. Es un niño que tiene pues muchachas, seguridad, escoltas, papás que lo quieren mucho. Pero ¿qué pasa si a un niño millonario lo deja sin sus caprichos, lo deja sin sus facilidades de la vida? O sea, pues amigos míos que la vida no es tan sencilla y pues yo me convierto en el papá, yo me convierto en la muchacha, yo me convierto en la escolta y pues se crea un drama, ¿no? Sí, o sea, mis papás me dijeron, o escoges entre tu vida de la fama, las redes sociales y todo eso, o tienes que elegir prácticamente entre el dinero o la fama. Y pues que hice mi black de regreso, papá. Y pues bueno, gracias a Dominguero, llegó un acuerdo con mis papás y gracias a él ahorita estoy creando contenido con otras redes nuevas. Todas las plataformas son nuevas. Váyanlo a seguir ahí para que vuelva a subir videítos de los Switch Kids. Deberle apoyo y a Urta Dominguero, la verdad es que muchas gracias por ayudarme con el tema de mis papás. Pero efectivamente ahora estás de vuelta a pasar, así que sí, con tus papás. Pero pues obviamente sí que estuvo un buen rato en mi casa y quiero que ustedes vean la recopilación de todo el desmadre que fue vivir con Fofo Marquez. Para que vean el detrás de las camas, que realmente yo esto no lo publiqué porque pues la verdad es que Fofo se desapareció por completo. Entonces dije, pues no lo voy a subir, pero pues ahora ya que está de regreso, ahora sí que sí, en su cima es el éxito. Pues yo creo que va siendo hora de enseñar lo que realmente fue vivir con Fofo Marquez y Dominguero. ¿Estás listo? Listo, güey. A ver, güey. Let's go. María Juliza me corre de casa. Vamos al lío. Fofo, deja de estar en el teléfono. Te dije que si venías a esta casa, tenías que venir a trabajar. Entonces, yo te cocina a mediodía, pero carnal, yo te dije que, y ya sabes que yo soy bueno, ¿no? Pero pues te traje aquí con condiciones. Te iba a hacer un hombre. Y hacerte un hombre significa meterte en la cocina. Entonces, ¿cuál es su especialidad? Los cereales, las hamburguesas. Cereales, yo creo que sí, sí, hacer cereales. Sí. Mi amor, que si quieres cenar cereales. No, dime lo desayuno, el cereal es lo que fue completo. ¿Quieres que cene eso, por favor? Dice que le sale muy bien. Es mucho carbohidrato para mí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué nos puedes ofrecer en el menú culinario de Fofo Marquez? Si hacer papas, les pongo limón y ya, güey. Ese era Dominguero cuando lo conocí. ¡Shh! A mí no me vea que vayas a estar quemando. Pero ya me cocinas. Yo sí, sí, cocina. Ahora si me haces pizzas y pizza y pizza y pizza y pizza. Y qué rico que tiene que comer pizza, ya. Pero mira. Dice el Fofo. Ah, pues ahí para los antojos. También sé hacer pizza, deja marco a Domino. ¡Ah! Mira, te lo voy a poner fácil. Vamos a hacer un pollito. Un pollito con verduras. Algo sano porque está mal. Eh, ya, aquí, ¿qué? ¿Qué pasó? Te tienen muy mal cuidado las muchachas. Yo te voy a poner el fitness. ¿Le hacemos unos lipos? Al rato vamos a ir al gimnasio. Mira, qué lipos ni qué lipos. Aunque, bueno, con el dinero, entonces, todo... No, pero no sirve la rehabilitación comiendo papa al diario, güey. Voy a volver a engordar, güey. Ok. Mira, vamos a vida fitness. O sea, nueva vida, nuevos hábitos. Entonces, te lo voy a poner fácil. Ven, pasa a la cocina. Ahora sí que sí, sean bienvenidos a la cocina de chef Fofito. A ver. Te lo hice fácil. Que prepare yo los ingredientes. O sea, esto es pollo literalmente que lo sacas y lo metes aquí. Carnal, si no sabes cocinar pollo... ¿Qué? ¿Estás semi-hecho? Esto es para la proteína. ¿Has comido tus músculos? Cielos, qué macizo. Bueno. Hay que ponerlo. Y verdurita. ¿Has comido una vez pollo con verdura? ¿Sí? Esto es pura proteína, carnal. Güey, proteína un re-buy, güey. Un tomahawk, güey. ¿Se te olvida que tus padres ya no te financian? ¿Tú tienes dinero para re-buy, carnal? ¿Quieres aquí que le dé bistec? ¿Qué te parece? Yo masticando pollo. ¿Qué es bistec, güey? Pues es ri-buy, bueno, en español. Ok. Entonces enséñanos, a ver. Pues hoy va a tocar pollito, carnal. Hola, chica de verdad. Me gusta el pollo frito. Hola, chica de verdad. Tienes que ser humilde. Tienes que aprender. Vale, ¿y cómo lo cocino? Pues lo metes en la sartén. ¿Aquí? Pues, no, no, no. Primero tienes que limpiar la sartén, carnal. ¿Te crees que no vas a limpiar platos aquí? ¿Te dejas prender yo la estufa? ¿Por qué? La voy a explotar. ¿Has sentido alguna vez una estufa? Pues, creo que nunca había tocado una estufa en mi vida. A ver, sí, por favor. Ya se le puso aceite porque sí me da miedo. Ah, no, que lavarla. Yo pensaba que era aceite quemado. No, es un poquito aceite. Es que ya la tenía prendido y ahorita iba a cocinar, pero me llegaste y tú me dijiste, no, hoy Fofo le toca cocinar. Y yo, perfecto. Ok, pero está quemado, ¿no? Se acaba de quemar porque lo dejé prendido para que el señorito cocinara, pero... A ver, carnal, ese ya no sé de qué estás hecho. A ver, abre el microondas a ver qué pasa. Para que vean, ¿eh? Aquí uno apoyándole. Aquí los vegetales. Te lo puse sencillo, ya picados y todo, ¿eh? Porque si no te cortas un dedo. Como yo. ¿Recuerdan que ella se fue al hospital? Les reglas tomas. Amigos, o sea, literalmente la he tenido que tener, o sea, en chinga, porque se cortó medio dedo en lo que estaba cocinando. Y ya está recuperado. A ver, sorprendenos, güey. Sí. ¿Qué? Yo te he miedo, carnal. Eso, Tilín. Nueva vida, güey. Nuevos horizontes, güey. Lo peor de todo es que le hice con una cara de tristeza. Sí. ¿Te lavaste las manos? Déjame las lavo. ¿Te acabas de tocar las partes íntimas de la Yuriko, carnal? Por eso me las estoy lavando, güey. Con una esponja para lavar los trastes. Carnal, esa no es la esponja para lavarse las manos. Yo leí este... A ver, ¿con esta? Eso es para los platos, pero pues sí. Pues tienes que desinfectar duro. Sí, güey. Aún huele, qué rico. Ay, Yuriko. Casi comemos vegetales con olor a pulpa. Dice que sale para que sepa más salado, ¿no? Pues es el toque excéntrico del fofo. Güey, el toque, güey. El toque. Aquí ya se está cociendo la receta especial del buen fofito. ¿Qué te parece nada más? No, siento que le va a salir 10 de 10. Bueno, ya, déjate de lavarte las manos y ponte... ¿Qué es lo que prosigue? No sé, que él me diga. He hecho el pollo, ¿no? Supongo. No sé. No, no. ¿Tú eres el que vas a cocinar? No sé. ¿Cómo se hace? No sé. Pobre fofo está sufriendo. A ver, a ver, si sabes que me quieren hacer la vida, pero yo espero confío en mi sabiduría. ¡No! ¡Ah, es broma, es broma! Ay, no, 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 no. Échalo, échalo. Todo. Porque aquí iba a comer el dom como 10 veces. Bien, eso. Así que sí, al final le tuvimos que ayudar a hacer la comida, porque si no, amigos míos, no nos gusta tirar la comida. Así que lo primero, después no te voy a enseñar respeto, hay que bendecir la mesa, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Bendice la mesa. Es que soy el lumbi, pero bueno, te sigo. Sirvo. Bueno, ¿tú sabes bendecir la mesa? A mí. Bueno, Dios bendiga estos alimentos y lo afortunados que somos. Hay que bendecir, carnal. Quien de la madre, carnal. Hay que agradecer a Dios porque en este hecho, porque puedes estar comiendo y porque eres afortunado de tener a amigos y a tu familia. Amigos y a mi familia. Amén. Amén. Aprovechita, amigos míos. Ok. Muy bien. Ya empieza a ser un hombre, compito. No tiene alcohol, ¿verdad, güey? ¿Tú crees que te voy a dar alcohol, carnal? Pero pensé que era whisky blanco en la boca. Estamos cenando, ¿quieres a dormir? Es agua, se llama agua. Esto es transparente, ¿eh? Esto es lo que beben los peces. Y esto es lo que tienes que ver tú. A ver, pruébala, a ver qué tal te sabe. ¿Puede ir probando agua? ¿Qué pedo? ¿No tienes una champañita para el rato, güey? O una champañita, carnal. A dormir al gusto, güey, bien sequecito, güey. Así, güey, es todo todo seco, güey. Te recuerdo que no hay presupuesto para champañas. Hay que trabajar duro. Mañana que trabajemos, si nos hemos ganado el pan, que Dios lo quiera, pues nos permitimos las champañas. Mientras tanto, no nos permitimos las champañas, carnal. Las champañas, cuando nos vamos de antes, cuando nos vamos de fiesta. Ya tengo que ir champañas para comer. Ay, mira. Creo que tengo una que me sobró por ahí. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ah, ya he dejado de ligar, carnal. Ay, mira, te he dejado de ligar. Hola, yo le he dejado de ligar, güey. No he echado de ligar con ella. ¡Muet! Eh, aquí tenemos una muet excéntrica o don periñón. Ya están abiertas por la pelada de ayer, pero yo creo que ahí lo puedes... Le echas un hielito y todo bien. ¿Está bien, hermano? Va. Hola, ¿quieres fin de descarga? Pues... Carnal. Encima caprichoso. Hola. La que tú quieras, carnal. De hecho, están vacías, amigos míos. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ah, ja, 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 ja! Está viejo, güey, este alcohol está añejado. Está viejo, dije. Bueno, sube el valor, güey, cuando es añejado, güey. Sí, mira. Extra de sabor, ¿no? Muchos no sabían, pero yo quería hacer un negocio así de añejar tequila. Le dejé una botella durante tres años y se me echó a perder. Nunca funciona ese negocio. ¿Cómo es que está haciendo negocios millonarios? Bueno, vamos a seguir comiendo. Que ya toquéis a dormir, ¿no? Este carnal, que al lugar de tomarse lechita en la noche, se toma una champaña para irse a dormir. No, porque ustedes forman, yo mientras voy a jugar Xbox, pero bueno. Bueno, y va a hacer otras cosas, carnal. Si no puedo dormir, güey, si no... Si no le da... Si no tengo alcohol, güey, y lo buquis, güey. Bueno, va, te voy a dar una tequila para que cambies. ¿Qué vas a hacer, hombre? Ya, dejamos las champañas y le vamos a dar las tequila, ¿va? Ok, pues sí, un muestito a las rocas. Pero no hay que traer lo buquis porque luego la María me va a dar la mala. Mira, te estoy viendo desde acá, ¿eh? Aunque te pongas rojo. Con el color de aquí. Bueno, amigos, voy a cortar antes de que esto se salga de control. Que estos dos se van a pelear. Pero antes de ir al gimnasio, yo creo que te tenemos que vestir. ¿No te agiste ropa para hacer deporte? Chingada madre. A ver, entonces, elige lo que quieras. Te presto lo que tú quieras. Güey, qué chingón están estos tacones brillosos, güey. Este, que te va a echar ronca, María. Como un dueto que su lencería ni sus tacones normal número uno. Que de hecho, este tacón. Están excéntricos, güey. Este tacón de aquí tomó champaña en el monedito. Él está ganando excéntricos, monedito. Como les dicen ciencias de cristal, la zapatilla de Cristiano. Claro, estamos buscando ropa para el gimnasio. Güey, la competencia de un periñón, güey. Se llama cristal, güey. Y vale lo mismo, güey. ¿Cuántas zapatillas sabías? Bueno, perro. Oye, ¿te das algo para entrenar? Pues, güey, es que yo entreno con Gucci y así, güey. No sé si sabías, güey. Este carnal. Pero me ha estado llenado, no importa, güey. Para que veamos, tú, ¿es qué te parece una de los Bulls? Dale. Bueno, pues póntelo y ahora sí que sí, vamos a entrenar. Este carnal que quiere entrenar con Gucci. Mira, así te va a entrenar. ¿Qué te parece? Yo voy a ser Mario. Ahora sí que sí, estamos listos para entrenar. ¡Woo! No lo veo muy convencido yo, eh. Carnal, actitud, actitud. Si quieres tener músculo, tienes que apuerte mamado. Nueva vida. Tanto jugar y comer X me dio sueño, pero pues bueno. Puedo ser por un buen físico. Caray, me salve, amigos míos. Este hombre no tiene solución. Que alguien le explique a Fofo Mad que esto no funciona así. Carnal, ¿qué es eso? Es para que apuerten mis bíceps. Tienes que enseñar músculo, chingao. Bueno, ni modo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Así o así? Ah, perro. Miren eso nada más. Hombrito, güey. Oye, ¿esto qué es de la pintura o qué? Ah, nomás ella aquí, güey. ¿Te hiciste albañil? No, no, no. Es que has de cuenta, güey, que estaba pintando con el morenito, güey. Me dijo, güey, ayúdanme a pintar esto, güey. Pues ya ves que no se me da la mano de obra, güey. Hasta que trabaja el perro. Y entonces me pinté todo, güey. Me manché todo, güey. Fofo Márquez haciendo albañil 24 horas. Oye, el próximo video tiene que ser Fofo Márquez trabajando en un puesto de tacos. ¿Jalas? Sí. O sea, para que te ganes el pan de cada día, caro. Y bueno, ahora sí que sí toca ponernos mameis. ¿Estás listo para la acción? A ver, si quieres seguir conquistando los Wookies, hay que perder esa pancita. Y en este canal es... Falta definir un poco, güey. Pues va. Pero pues nada que una buena dieta, güey. Con el buen pollito que te acabamos de dar, seguro te pones mameis. Pero una dieta no es nada. Sí, no la entrenas. La mía María está quemando ahí su pollito. Ya que no pasa de ejercicio por el embarazo. A menos que esté ahí dando. Así que, ánimo, ánimo, carnal. Eso, Télin. Miren. Estoy orgulloso de ti. A eso le llamo yo quemar champañas. No te doy ningún punto ahí, carnal. Los donpepinos, Pops. Así es como queman las donpepinos. Así es. Me gusta más quemarlo en la noche con los Wookies. Pero como ahorita está prohibido llevar los Wookies a casita. Pues no te queda otra que quemar calvillas de tomar. Exacto. Qué triste vida. Pero la realidad, chaval. Es la realidad. Bienvenido a la vida de abstinencia. Dicen que la abstinencia también es buena para salud mental. Imagínate yo, güey, que era tan mujeriego, güey. O sea, güey, tan ligador, güey. Ya, deja de hablar de tu pasado. Hoy es el presente. Hoy es el presente. ¿Dónde estás quemando? Calvillas con los Wookies. Y ahora, el otro día, estás quemando en... ¿Cómo se llama este aparato, dices? Aparato de reproductor. Eso. O sea, dónde estás quemando con el nepe. Y el día siguiente con la caminadora, Pops. Eso. Eso, Tilly, pues nada. A darle, chavales. Quick start. Tiene tiempo que perder. Oye, amor, ya quedando con mis fachos y todo eso, te voy a decir por qué. Ya sé que me están preguntando eso. Que no lo sepa, recientemente nos ha llegado la PlayStation 5, que obviamente es un regalado que le ha llegado a ella. Entonces vamos a estrenarlo, ¿no? Sí. Y pues yo le regalé un mando extra porque sabía que venía Fofo. Entonces ahora tengo ustedes controles. Entonces vamos a hacer el unboxing y se enseñamos a un buen Fofito, ¿no? Sí, sí, cuenta que salga de bañar. Listo pues. Vamos a ver. Entonces, ¿qué ves? Estas son así, está o algo así, ¿no? No lo sé, subimos y yo se iba a meter a bañar. Y me voy a meter a bañar. Y te van a limpiar el plato. Pero no está en su habitación. A lo mejor se baña en nuestra habitación. Quién sabe. Porque esta puerta está cerrada. No me, no me estás chingando, ¿eh? Pues bebé, pues a lo mejor tenía el agua fría. ¡Fofo! Ahora hay un montón por si quieres jugar. No mames. ¡Abré mi Playstation! ¡Abré mi Playstation! Ni siquiera yo lo configuré. Güey, pues ¿para qué le abren la Playstation? ¿No que acaba de llenar? ¡Pico! Oye, ¿y esa cobija? ¿No sabes lo que es la cobija de María Julissa, carnal? ¡Tiene mierda! Es la María Julissa. O sea, es la cobija que utiliza María desde que es pequeña. Exacto. Y en la noche camina esta cobija. ¿Qué haces con mi cobijita? Oye, Fofo, pero quita permiso para entrar en la habitación, carnal. Es que, güey, estaba muy quieta la cama del morenito, güey. El colchón inflable. ¿Y esos taquis? Ah, pues los encontré ahí, güey. Bebé, no te enfades, no te enfades, no te enfades. Está bien, pues es nuestro invitado. Lo tienes que tratar bien. ¡Tres! Yo no me meto a su casa y me pongo en su cuarto a jugar al Xbox. Lo peor de ti es que, carnal, encima lo abro. O sea, lo mejor que compro un producto es abrirlo. Estamos cerrados, güey. Y encima este es el control que yo le había regalado a María. Ya es el rosita. Carnal, pues a verte esperado. Bueno, me voy a poner a jugar yo. Bebé. Hay otro control ahí si quieres. No, tú no vas a jugar. Bro, tú no lees que ponen María, Julissa y Dominguero. Esta no es tu habitación. Está más cómoda. Bueno, es tocho. No sabemos, está costando. Carnal, ahí se han reproducido trillizos. Está más cómoda que la cama del morenito, güey. Pero bueno, güey, si quieres puedes dormir con el morenito, güey. Para que me olvidas. ¿Qué hacemos, bebé? Le doy tres para que lo saques de este cuarto. Pues... Una. A ver, a ver, pero yo qué culpa tengo, yo qué culpa tengo. Pues vamos a jugar los tres, ¿no? No. ¿Por qué? No. Abrió mi PlayStation 5. Todos tus seguidores van a entender qué es lo molesto que hagan eso. Que abran tu videojuego nuevo. Sí, tú. Pinche fofo. ¿Y qué me estás tirando aquí todas las papitas? Tú bien cómodo, ¿eh? Este güey. Recuerda que no estás en tu casa. Sí, güey que me dijo que me sintiera como si estuviera en mi casa, güey. Es cierto, mi amor. O sea, pues es nuestro invitado. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Invitado. Pues lo está pasando mal. Invitado. Pues lo está pasando mal, mi amor. Y bueno... Ya, me voy a dormir con él. No, no, no. ¿Cómo que me voy a dormir con él? Y se marchó. ¡Eh! Bebé. Cabrón. Hijo de tu... Te voy a traer almohadito para que duramos con él y para que le midas. No, gracias. Ya no quiero dormir con él. Chingada madre. Me va a reventar María Julissa cuando se... No, güey. Lo vi bastante bien, güey. Bastante bien entró en razón, güey. ¿No, güey? Como que sí dijo, ah, no hay pedo, ¿no? ¿Quién le explica a este carnal cómo son las tóxicas en México? Porque yo ya me di cuenta. Necesitamos ya sacarte una novia, bro. O sea, no puedes estar haciendo esto. Si no me dejan invitarlo a Wookiees, güey. Pues sí. Pero pues, güey. O sea, María Julissa es mi pareja. O sea, esta es mi cama. Tú tienes la tuya. Está muy duro ese colchón, güey. Este sí tiene plumitas de ganso, güey. El vato con sus plumitas de... Pues nada, pues a ver, dame un control al menos y lo vamos a jugar, ¿no? Ya que María se va a amputar conmigo. De nada sirve a ver con ella. ¿Llegó el control, güey? ¿Llegó el control? Ahí está. Ahí está, güey. Ah, güey. Pues para mí. Vamos a jugar un rato en lo que María se desenfada. Oye, está chingón, ¿no? Se ve así. O sea, literalmente la acabas de... Bueno, la acabas de estrenar a este carnal. Creo que tú querías hacer un boxing, güey. Pero pues bueno, güey. Valió madres. Valió ver el boxing, güey, güey. Este güey. Pero no que te estabas duchando. ¿Duchando? Conmigo. Güey, me dijiste, me voy a duchar. María me dice, oye, te voy a hacer el unboxing. Y es que se me atravesó un PlayStation en el camino, güey, cuando me iba a bañar. Fofo, norma número uno, por favor, no entres a la habitación de María Julissa. O sea, ni mi habitación. La María... O sea, mira. O sea, más escrito no podía estar. Pone ahí Fofo Márquez y Dominguero. No. Pone María Julissa y Dominguero, carnal. ¿Sabes leer? Sí, es cierto, güey. Le ponemos mi logo, güey. Que es como el de Domperiñón, le ponemos Fofo Márquez con leds para que prenda como la Dompe, güey. ¿Qué opinas, pops? Yo opino que en tu habitación puedes hacer lo que quieras. O sea, bro, pues ya sabes que por mí no hay pedo. Pero María, a una mujer no le puedes tocar los huevos, carnal. Bueno, no tiene. Pero creo que a María le caigo bastante bien. Chao. Oilo. ¿No? Pues no sé. A lo mejor ya no. A ver, vamos a ver qué dice. Voy a hablar con ella. Sí, carnal. Salte de aquí, por favor. Que me vas a crear una ruptura en mi relación. ¡Mi amor! Ni mi aves. Ese compa ya está muerto. ¿Dónde estás? Estoy con un departamento para irme a la habitación. ¿Qué? ¿Cómo te vas a buscar otro departamento? Estoy buscando un departamento para irme a la habitación. ¿Por qué? Porque quiero. Pues yo no me voy a quedar aquí a vivir cuando se metan a nuestra habitación. O sea, Fofo me cae muy bien, pero que se metan a nuestra habitación es invadir mi privacidad. O sea, está bien. Me hubiera dicho, María, puedo agarrar el PlayStation, puedo usarlo, puedo jugar con él. O sea, sí, te lo presto adelante, pero que agarren las cosas sin pedirlas, no mames. Así como a ti te molesta que te agarren tus cosas sin pedirlas, te molesta. Mira, porfa, dale una sola oportunidad más. No, 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 no. Pues apenas acabo de llegar y ya me restaste. No, pues sí, pero pues no chingues, no mames. Y luego todavía quiere traer lobo, o sea, lo primero que te tengo prohibido en casa y lo primero que quiere hacer. O sea, no está respetando. Pero no las ha traído aún. Pero ya las quiere traer, ya escuché la llamada también que estaba diciendo, que las quiere traer. O sea, no mames. Bueno, ¿qué te parece si vamos, Fofo y yo, a agarrar algo de comer y te cocinamos para que se te baje el enfado, ¿va? No. Bueno. ¡Fofo! ¡Vámonos a Walmart 24 horas! ¿Walmart ahorita? Pues sí, para comprar comida, para que se le pase el enfado, carnal. Allí le cocinas algo y... Mira, ¿vejú, güey? Yo me quedo jugando, güey. ¿Qué opinas, güey? Si me quedo... Bueno, vamos, yo ya ni pedo. Sí, güey. Tienes que recompensar, vamos a comprar unos regalitos o algo, ¿va? ¿Ya qué desmadre le has dejado, carnal? No mames, pinche desmadre. O sea... Ay, mi mamá, güey, sí está aburrido, güey. Ni el PlayStation, güey. La cama huele a Fofo. Este vato. Vamos al Walmart, chingado. Bueno, nos vemos en un rato, amigos. Y amigos míos, para evitar que se enfade, ella está en la habitación. Entonces, le compré unas cosas a María Julissa. Le vamos a decir que has sido tú, ¿ok? Sí. Pues obviamente. Ya les ha abrido la puerta. Pero para qué, vea qué. ¡Eh! ¡Shh! ¿Tú qué haces por ahí? Me asustaron, Wilson. Le prendieron estas luces. El Fofito te tiene un regalo. Ay, no. ¿Por qué es que me va a salir un fofo? No, no sé. Es para que hagáis las paces y no lo eches de casa. ¿Qué te parece? ¡Ay, no! No, no te perdono. Vete a la casa. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Así lo perdonas? No, no lo perdono. ¿Perdonas sus pendejadas? Acabo de limpiar toda la casa con todo su desmadre que hizo el día de hoy. Pues bueno. Pero a ver, haz un unboxing para que vean lo que te ha comprado el fofo. Miren, ¿eh? Ya sé que a María le encantan los perritos. Entonces, el buen fofo decidió. ¿Cómo la puedo compensar para que me perdonen, no? Los perritos de peluche. Y en di un tapete. Un tapete. ¡Vaya! ¿Piensas en todo, fofo? ¿Qué dijiste? Nada, nada. ¿Te gustó? Sí. Mira, para la bañera. Y este es para la puerta de casa porque, pues ahora que somos una familia feliz, somos tres en la casa, pues necesitamos una... Mejor este para la puerta de la casa porque se ensucia menos. No, es que este es así como para... Bueno, fofo lo sabe, fofo lo he comprado, pero este es para el baño. Este es para la puerta. Va. Perfecto. Entonces, vamos a poner la primera personalización de fofo en la casa, ¿no? A ver, pues ponlo tú, carnal. ¿O te lo tengo que poner yo? No lo pongo. ¿La puerta de la casa? Ah, ya. Este, güey. Güey, no sirves ni para un detalle. Entonces, ¿ahí lo vas a poner? Una puerta. Ah, ya. Este, bato. O sea, ahora mismo tenemos aquí Hopsuit Home. Desde ahora. Pero de la música no tiene nada esta casa. Pues, miren eso. Ah, se ve como más, eh... Más fofo market, ¿no? Así es. Perros exóticos. Entonces, ya con eso lo vas a dejar siguiendo... ¿En casa o...? No. ¿No? Carnal. Ni con eso. ¿Para qué estáis los buquis? Lo primero que dijimos, aquí no pueden entrar los buquis. ¿Qué hizo? Pues, te haces la Yuriko, carnal. Sí, güey. Ya me odian, güey. Y, güey, familia, ya nos fuimos a la cama. Son como las 3 de la mañana. ¡Uy! Y hay un desmadre en la sala. Ya sé. No quiero ni saber, amor. Entonces, voy a ir yo porque si va María se lo va a putear, amigos míos. Se escuchan como viejas, ¿no? Puta madre. Ya que le habíamos dicho todo eso. Vamos a ver qué pedo, amigos míos. Qué puto desmadre es este. ¿Qué pedo con ustedes? ¿Por qué? Pinche fofo. ¿No dijo que no había nadie? ¿Cómo que no había nadie? Estabas dormido, ¿no, güey? Sí, pero ya sabes que María no te deja traer viejas a casa. No, pero pues, este... Pues son ellas, güey. No creo que haya problema, ¿o sí? Carnal. ¿Y el morenito sabe que están aquí? ¿Verdad? No, está dormido, güey. ¡P*** madre! ¿Y ese p***? ¡P*** de carnal! Son las 3 de la mañana. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Por favor, no, no le digas nada. ¿Está bien, bebé? No, es que no mames. Yo le dije a fofo. Porfa, porfa. Le dije. No, está bien, no te enfades, no te enfades. Le dije. Dame dos minutos. A ver, bro. ¿Ya ves que María te venía a reventar? ¿Tomando champaña y todo? Pues nos invita un poquito. Güey, estamos a lunes. Encima, los pinches vecinos... Y que bebes, que bebes es lo mismo. ¡B*** de bebes! ¡B*** de bebes! Esta me estás poniendo nervioso. ¿Y qué mamada es esta? Fofo Market. ¿De dónde has sacado esta mamada tú? ¿Dónde vas destilado? ¿Y ustedes están bebiendo de esto? Está rico. Lo estamos probando nada más. ¿Sí está rico o no está rico? No, sí está bueno. Ya llevo media botella. ¿Un pepino? Esto, güera, a tu pepino más bien, carnal. ¡Todo un pepino! Güey, ¿y quién te da permiso? Pues si esta es mía. Sí, pues es que ya no tenía ropa y no se lava ropa, güey. Llevo mucho tiempo aquí. Carnal, ¿cómo te explico? O sea, lo peor de todo... O sea, uno, a María... La tienes bien enfadada que ahora esta noche no va a cenar Pancho. Dos, ¿cómo se entera? Morenito, ¿qué pedo? O sea, respeta a los amigos, bro. Está dormido, güey. Sí, está dormido. ¿No sabes que vive abajo? Sí, dormido está, pero está dormido. Sí, dormido está. ¿Sabes que la abuelita también viene en el mismo departamento? ¿Y qué abuelita no está a las tres lo va a alarmar? Mira, si no subes esa documentación no creo que haya problema realmente. Yo no me dejó responsable de nada. Estaba justo bebiendo. Con bebiendo, ¿no? Sí. Era una reunión chiquita. Y tan chiquita. Y aparte es fofo, ya lo conoces. Sí, pinche fofo. No te puedo dejar solo un segundo. Pero es que acá llega a casa y ya está armando desmadres. ¿Dónde te ves? Hola, hola. Cayó la ley, fofo. Que si quieren chupes, dice fofo. ¿Qué pedo con esto? Oye, este güey no está ni verga en tu casa. Pues güey, pues sí. ¿Para huevones me tienes a mí? Te salió la competencia, perro. ¿Y ustedes de dónde salen? Güey, yo vengo de trabajar y esas cosas. Güey, hasta amarilla está la camisa de que se me se bañan a ese güey. Yo no tengo ropa limpia, güey. Pues sí está utilizando mi ropa. Esta ropa es mía. Por eso está amarilla de mi ciudad. Es que te tengo un poco complicado de vivir solo, güey. Ah, por ahí te están retando, ¿eh? Son las tres de la mañana y ¿qué hace toda esta gente en mi casa? Es que te lo juro que dijo fofo que no había nadie, ¿verdad? Yo no sabía que estaba amarilla. Bueno, es que estaba dormido, pero es lo mismo, no había nadie, ¿no? Es muy simple. No, nos dijiste que no había nadie. Sí, pero era lo mismo, porque si les decía que si estaban dormidos me iban a venir. Mira, qué chingón. No, pues ayer también le ponemos unos putazos para que diga que también hay nadie. Para que no hay nadie. No, ahora lo último que quiero son putazos, carnal. Pero, o sea, recuerda de que estás viviendo en un departamento. No es lo mismo que tu mansión con cuatro pisos, donde tus padres no se enteran que estás haciendo fiestas. Y tienes ahí animales exóticos y estás haciendo el paso, el torniquete. Se vagató. Así que, bro, pues ya creo que todos a dormir, ¿no? Porque si no... Ah, pues ya que estamos aquí, pues vamos a pistear a la verga. Al paso con una de la verga. ¡A dormirse, loco! ¡Ándale! ¿Qué es usted, madre, fofo? No, es que... No, me prometiste una cosa, me dice, yo ya no voy a traer gente aquí a casa. Y es lo primero que se... Ellas me traen bien, porque son ellas, ¿eh? ¡Ah, entonces nosotros no! Ustedes también, pero me refiero, yo no le permití traer mujeres. Si hubiera traído otras viejas, me las sumen yo. A ver, saca los pasos del box. A ver, luchen por las low-wookies. No tengo condición... ¡Andale! Ya, güey, ya estoy mentira del... Ya, ya es que no tengo entrenador personal. ¡Vámonos! ¡No te entreno! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Vámonos! Yo te entreno, carnal. Dice que te entreno. ¡No, no, no! La botella que la dice ahí es mejor. No, 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 la botella sí. De todos modos, menos de tu cava, entonces, así que... Oye, para que pague la renta. Pero, bebé, ¿cómo le vas a echar a sus pies de la mañana? ¡Fuera! ¿Pero dónde voy? ¿No tengo a dónde ir? Pues no sé. ¡Andale! Voy a dormir con la Kira, puedo dormir. O sea, ¿pudiste haber hecho a Anelía pedir permiso? Pudiste haber dicho, ¡eh, voy a invitar a unos muchachos! Pero no, ni avisaste, ni dijiste. En cambio, con los novios de esos muchachos. No, es que... Sí, sí, con las mujeres de la casa. No, eso ya... Ya, eso es pedo personal, carnal. Te aprecio un chingo, pero... Hay dos opciones, o te sales o te saco. Ay, pobrecito, tampoco me lo madreen, ¿eh? No, no, pues uno por uno, el Dani, dale. A ver. Y si no se lo madrean ustedes, me lo madreo yo. No, mal. Ay, no, mano. Vas a comer igual de quietecito que el domingo. Ah, no, ese no va. Mira, aquí tienes un arobuqui como las que te gustan en el baño. Pues entonces... ¿Qué hacemos, bebé? Yo digo que al menos que se quede esta noche con nosotros, ¿no? Nomás esta noche ya. Mira este. Oye, carnales. ¿Qué pedo? Vamos a hablar bien de aquí. Yo sí. Pues ya, pues, síganla en su casa, carnales. Que no son horas mías. Bueno, el recibo de luz llega bien caro, wey. Y ya tengo tres multas en la torre. Después de desmadre. Entonces dije, nada, pues... Ya que sonaba música. Sí, carnales. ¿Qué pedo? Me dijo que estaba bueno y quiero ver... A ver, córrenos a todos, córrenos a todos. A ver, se levantó a la fregada. ¿Cómo que me van a ponerse a tomar? No, 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 para ahí tiene su departamento abajo, para ahí se está pagando. ¿Qué pedo se puede ir abajo? Pues si te dejan ese par. Puedo estar abajo en el sillón, en el piso, dormido. Ah, ya sé, lo podemos llevar a los puffs. Vamos a los puffs. Adiós, coros. Sí, 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 vámonos. Joga, joga. Chingada madre. Los vecinos, carnal, los vecinos. ¡Pues qué pedo! ¡Buenas noches! ¡Sí, lo voy a recordar! ¿Se amputó a tu mujer? Salía de emergencia. ¿Qué pedo, güey? Como que botella de natas. Pues aquí somos. ¡Qué pedo madre! ¿Ustedes ven normales, madre? Lo bueno es que mira, pues ya Fofo tiene una nueva casa. ¿Qué? Que pues Fofo va a dormir en tu casa. No, 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 hijo. A tu amigo me lo llevas a vivir aquí dentro de... Te lo relevo para hoy para que no se vaya. A ver aquí, esta... ¡Buenas noches! A ver, a ver, a ver. ¡Ah, perros! Son mis perros, vamos a darle. Pónganse las cumbias, hijo. A ver, a ver. Pongan cumbias, pongan cumbias. ¡Cumbias mejor, chingado! Fofo, ¿qué? ¿Qué pasa? Que te cayó la ley, te quitaron las lobukis, carnal. Pues ya me preocupo eso de María, güey. Que me va a correr mañana, güey. Pues aquí, mira. Ahí pegues tu almohadita. ¿A qué comida o para quién? Muy bien comida, güey. Tengo desayuno y una jeringa. ¡Mira! Vale, vengan. Ahí está, güey. Mira, te quejarás, eh. ¡Echengada madre! Güey, mejor no te pudimos haber defendido, güey. O sea... Apenas que estábamos empezando. Ajá. Ya que tengo una botella. Levántate. A ver, Fofo, ¿qué? No te deprimas. Fofo. Lucha. Sí, pero pues tus lobukis siguen aquí. ¿Qué? A ver, a ver, me respetas eso, me respetas eso. A ver, a ver. Sí. Stop, hijo, stop. Bueno, bueno. Díganme, stop. Entonces, ¿qué pedo, bro? ¿Qué digo? El frío, güey. El señor frío. Pues, güey, yo te dije que tenías que respetar. Si no respetas a mi novio, pues obviamente te va a echar de casa, carna. Sí, si no, yo me voy a tomar tu vino como era. Ese güey que ya me quedó. ¿Cómo vas tú? Dile algo, dile algo. No, morenito, ¿qué pasó, paps? Dialogando, sentiendo la gente. Bueno, mira, esta noche, pues te vas a quedar aquí con la familia de Morenito, el flaquito. Pero, ánimos, bro. No te pongas a llorar. ¿Cómo cambia la vida, eh? Hace unos segundos estabas pisteando y ahora estás aquí en un puff. En un puff dormido y ebrio. En derecho. Pues me lo cuidan, ¿eh? ¿Le dejo buenas manos o no le dejo buenas manos? Sí, está bien. Pues otro repote, por ruido. Nada más de la manía que no se pase, güey. Pues eso es temprano. Son las tres de la mañana. Está bien, un rato más que se quede. Está bien chingón, está bien chingón. O sea, prefiero que se quede aquí todo bien a que le pedimos una chingana, neta. Sí, pero porque ese güey se sale de los departamentos y te lo levantan así, blanquito. Le van a decir, joven, no tienes cinco varos. Aunque pues no trae ni cómo pedir la hora, ¿eh? Pero, pues... Ese güey ni habla, está dormido ya. Mira, las crónicas del taco, la cochinita. ¿Qué pasó con tu canción? ¿Cómo es? Con porti italiano. Ah, no, esa no es. Perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Ah, el si lo ofreces. No, no puedes. Es que él nos invitó. O sea, si él nos invitó, quiere que se... ¿Cómo? ¿Cómo que nos invitó? De hecho, las champañas son de fofo. No, no. No hago migración. Esto es el SAT. Es el SAT. Vamos a jugar el SAT. Todo lo que tengas quedado, se queda aquí como si... Esa es la buena, ¿no? La que pone fofo, Marquez. Sí, nos acabamos tres ahí arriba. Ah, perro. Esa es la ríquera y la buena también. Mi pregunta es, carnal, ¿de dónde sacaste el dinero para las champañas? Porque según yo te habían quitado el dinero. Sí, pero agarré tu tarjeta, güey. Bueno, es que tu cuenta de Amazon estaba abierta, güey. Entonces, como no tengo tarjeta, güey, pensé que me ibas a entender, güey. Si lo entiendes, ¿no? Un par de punetazas vas a sentir a tu, carnal. Ya aprendió el morenito, ¿eh? Aprendió tus bañas. La utilidad es muy tarjeta. Ah, no. Me pidió tu NIP. Me dijo que también estaba autorizado. Sí, es que me dijiste que ibas a poner a trabajar, güey. Estaba viendo gastos necesarios para remodelar la casa. Y se me atravesaron unas dos periñones en la lista de Amazon, güey. Carnal, ¿no? Que tú supervisabas eso. Sí, hace rato subí una historia y quedaba trabajando con alguien quitando wraps. Ese vato que iba a quitar wraps. Güey, es que así trabajo más concentrado, güey, yo, güey. Sí, eso como que de repente uno empieza a caminar, güey. Dice, ya, vamos a desplazar. Así suele pasar con ese güey. A mí igual me pasa. Bueno, pues nada. Os dejo aquí el panorama. Diviértanse. Ya saben. Muchas gracias. ¿No quieres un traguito? No, muchas gracias. ¿No quieres un pan de dulce? ¿Ya que se terminó? Bueno, a este güey. A este box, güey, mañana llega, güey, para trabajar, güey. A ver, traigo el agua, Fofo. No se me... Ahí, ahí, agua. Ah, sí, te lo puedo hacer. ¿Cómo le explican a alguien a Fofo que ya no va a poder seguir en la casa? Yo no lo he ganado y yo nadie. Ah, no, güey. No voy en video, güey. Bueno, listo, chavales. Muy buenas noches. Dale. Ahí se me cuidan. Ay, Dios mío, que tiene que aguantar uno. ¿Volís, mi amor? Sí, me hable. ¿Por qué? Porque yo te dije. ¿Qué me dijiste? Te dije que no lo trajeras a la casa porque nos iba a traer pedos. O sea... A ver, con esto gastó el morenito las cosas. ¿Para qué dejas tu tarjeta de crédito ahí? Pedido un periñones con nuestro dinero. Pues sí, ya sé. Pero pues no mames. O sea, también. Mira, te dije. Ok. Que traiga a la güerita o a la otra muchacha, no hay problema. Pero que traiga a otras viejas. Ok. Me hubieran... Más. Me hubiera enojado más. Pero bueno, déjame paciencia, señora. Y Fofo no vuelve a esta casa. Bueno, vamos. ¿Me haces un huequito para dormir? Hasta me puse mal. No voy a hacer las broncas. Ay, estaba bichi. Ay, pues nada. Vamos a dormir. Lo mandé a dormir con los chamacos. Pero se quedaron pisteando, no mames. Pues que vivan la vida alegre. Pues no, amigos míos. Se intentó. Fofo, pues no duró ni varias horas. Y que conste que no fue por mi culpa que él se lo ganó. Y ni por mi culpa él se lo ganó. Así que si hay alguien que quiera acoger a Fofo Márquez, por favor, que me hagas a... Alguien que quiera acoger a Fofo Márquez. A acoger. Ah, ok. Así que bueno, supongo que aquí me voy a despedir. Suscríbanse y cliquen a la campanita para ver qué es lo que va a pasar. Con el buen Fofo Márquez en los próximos días. Ya si me permiten yo me voy a dormir. Son las 4 de la mañana. Y yo no voy a vivir como esos. Así que... Buenas noches. Hoy no cenas. Pinche Fofo. Hasta la vista por mí.